¡Hola! Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña la maestra Cristina Vallegas. Maestra, bienvenida. ¿Qué tal Juan Carlos? Un gusto estar nuevamente en esta clase de Geografía de cuarto grado. Igualmente maestra, el gusto es mío. Vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de Geografía de cuarto grado, como lo dijo la maestra. Pero antes de empezar, vamos con Ajo Listo, que nos tiene un consejo. ¡Comenzamos! ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Ahora sí, listos, maestra. Muy bien, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien, maestra. Gustoso de empezar la clase de hoy. Me alegra, Juan Carlos. ¿Listo para nuestra clase de hoy, entonces? Claro que sí, maestra. Y, pues, yo estoy viendo por aquí una hermosa y rica canasta, ¿eh? Muy bien surtida. Dígame, a ver, ¿qué tanto tiene? Vemos por ahí un poquito de una lechuga, unos huevos, papas, zanahorias. ¡Uy, una pera! ¡Qué rico! También manzanas, cacahuates, maestra. ¡Uy, híjole! Frijolitos. Y leche, claro que sí. Así es, Juan Carlos. Es que el tema del día de hoy tiene que ver con estos productos. ¿Tienes alguna idea de qué tema vamos a hablar el día de hoy? Pues, de la alimentación seguro que no, porque no es clase de ciencias naturales o de vida saludable. Dígame, maestra, ¿será que hablaremos sobre los lugares donde se producen estos productos? No sé, ¿los vamos a identificar en el mapa? Cerca, cerca. A ver, maestra, entonces, bueno, ya, díganos, ¿cuál va a ser el tema de esta clase? Está bien, está bien, Juan Carlos. El día de hoy vamos a reconocer los recursos naturales que favorecen los espacios agrícolas y ganaderos en México. Ah, por eso la canasta con esos productos, ¿verdad? Bueno, pues, maestra, entonces, ¿por qué no empezamos de una vez? Perfecto, claro que sí. Estoy segura de que las niñas y los niños que nos acompañan desde su casa, así como tú y yo, reconocemos los productos agrícolas y ganaderos. ¿Me podrías dar algunos ejemplos, Juan Carlos, de ellos? Sí, maestra, de productos agrícolas, bueno, pues, zanahorias, calabazas, papas, lechugas, tomates, chayotes y, uff, muchos más. Y de productos de origen animal, pues, carne de vaca, de cerdo, de gallina, huevos y también otros más. Excelente, Juan Carlos. Muy buenos ejemplos. Pero, ¿sabes de dónde vienen esos productos o cuáles son las condiciones para que podamos tener esos productos en nuestra casa? Pues, la verdad, es algo que no pienso mucho, maestra, ¿no? Pero, pues, las verduras, las frutas y carnes vienen del campo o de las granjas, ¿no? Sí, así es, pero su producción requiere de mucho trabajo para iniciar con la clase. Quiero indicar qué son las actividades económicas en México, que se llevan a cabo en múltiples actividades económicas para obtener estos alimentos y productos de consumo. Y así satisfacer las necesidades de los habitantes de nuestro país, para distinguir las actividades económicas, realizaremos el siguiente cuadro sinóptico usando la información que se encuentra en la página 118 del libro de geografía de cuarto grado, en la sección Aprendamos Más. Muy bien. Muy bien. Primero, identifiquemos las actividades económicas. Tenemos las actividades económicas que se nos explican en el párrafo y luego las escribimos todos los niños y niñas que están en casa en su libreta, por favor. Este cuadro sinóptico tendrá actividades económicas, después veamos qué implica cada una de ellas, ¿de acuerdo? Listo. Nuestro cuadro, entonces, contendrá agrícolas. Hoy nos enfocaremos en las actividades agrícolas o ganaderas y también conocidas como pecuarias. Veamos el siguiente video que tenemos preparado para ustedes. ¿Les parece, Juan Carlos? Me parece, maestra. Hola, ¿qué tal? Hoy les presento el mercado de mi colonia. Ahí podemos encontrar de todo, frutas, verduras y la zona de carnicerías, etc. Es muy fácil seleccionar, comprar y llevar a casa todo lo que necesitamos para comer rico. Pero, ¿alguna vez se han preguntado sobre el trabajo que realizan los agricultores y los ganaderos para producir nuestros alimentos? Le voy a llamar a Tlali. Quizá ella tenga alguna cápsula sobre este tema. Hola, Edmundo. ¿En qué te puedo ayudar? Me gustaría que nuestros seguidores conozcan todo lo que hay detrás de la producción de nuestros alimentos. ¿Nos puedes ayudar? Claro. La agricultura y la ganadería son dos actividades básicas para nuestro desarrollo. Aquí está la cápsula. Veámosla. La agricultura es el cultivo de la tierra mediante diferentes técnicas con la finalidad de obtener alimentos como frutas, verduras, hortalizas y cereales, además de materiales para la industria. En general, la agricultura es el recurso más importante con el que los seres humanos cuentan para subsistir. La ganadería es el conjunto de técnicas de reproducción, cuidado, alimentación y manejo de animales para la obtención de alimentos y otros productos utilizados en la industria. Los ganados más comunes son bovino, ovino, caprino, porcino y avícola. La ganadería es una de las actividades más antiguas que el ser humano ha realizado desde tiempos prehistóricos para obtener alimento y vestido. ¡Wow! ¡Muy interesante, maestra! Así es, Juan Carlos, es muy interesante. Entre las actividades económicas hablábamos de las agrícolas, de las ganaderas o pecuarias, de las forestales y de las pesqueras, cada una dedicada a diferentes ámbitos. Las agrícolas son aquellas relacionadas con el cultivo de la tierra, ganaderas pecuarias son aquellas que se refieren a la crianza de animales, forestales son aquellas dedicadas al aprovechamiento de los bosques y las pesqueras, que son aquellas que se ocupan de la captura y crianza de especies acuáticas. ¡Wow, maestra! Muy bien, es muy interesante lo que menciona, maestra. Y, bueno, al pensar en todas estas actividades me doy cuenta del esfuerzo que representa tener un producto natural en mis manos. Así es, tienes razón, Juan Carlos. Pero déjame comentarte que no solo los aspectos que mencionas son los únicos a considerar. Ah, ¿no? ¿No? Ay, maestra, a ver, ¿nos puede explicar, por favor? Por supuesto, mira, para que los productos lleguen a los mercados y a nuestra mesa, debemos considerar algunos aspectos fundamentales, como son el relieve, la hidrografía, el clima y el suelo. Relieve, hidrografía, clima y suelo. Así es. Ah, por supuesto. Bueno, en conjunto estos aspectos ayudan a que las condiciones sean propicias para la agricultura, ¿no? Como que la tierra sea fértil o que se cuenten con pastos para la reproducción del ganado, por ejemplo. En efecto, Juan Carlos. Y a lo largo de la clase, revisaremos cada uno de estos aspectos. ¿Recuerdas qué es el relieve? Sí, hace tiempo hablamos de los relieves que se encuentran en el área continental o terrestre y son las formas de la superficie terrestre. Así es, Juan Carlos. Me da gusto que recuerdes lo esencial del tema. Las formas de la superficie terrestre tienen que ver con la pendiente o inclinación, altitud y la forma de cada una. Por ejemplo, tenemos las montañas, los valles, las mesetas, las depresiones, etc. En México hay una diversidad de formas de relieve. Podemos observar en este instante en el mapa que se encuentra en nuestra pantalla. Asimismo, lo vamos a encontrar en el Atlas de México de cuarto grado en la página 12. Pueden apoyarse en él, queridas alumnas y alumnos. En clases anteriores, estudiamos sobre los relieves. Ahora vamos a realizar una actividad para relacionar los relieves propios de México y sus características. Vamos a empezar, Juan Carlos. ¿Te parece con esta actividad? Sí, maestra. Cada imagen que se encuentra ahorita en nuestro pizarrón es un tipo de relieve de nuestro país. Voy a leer las características de cada tipo de relieve y cuando termine de leer cada uno, por favor, Juan Carlos, lo identificas y lo unirás con una línea, la palabra con su imagen correspondiente. ¿Me expliqué? A la perfección, maestra. Me encantan los juegos. ¿Me parece genial? Entonces, dime. Excelente. Manos a la obra. Vamos a comenzar, Juan Carlos. Viene la primera definición. Dice, amplias extensiones de terreno a pocos metros del nivel del mar. Amplias extensiones. Me parece que esa es la llanura, maestra. Perfecto. Llanura. Tenemos la llanura aquí. Muy bien. Entonces... Siguiente definición. Primer tripa de gato. Primer tripa. Perfecto. Muy bien. La siguiente es relieve de escasa pendiente elevado y alejado de las costas. ¿La meseta, maestra? Perfecto. Y aquí está nuestra meseta. Entonces, uy, vamos a darle toda la vuelta porque si no, al rato, yo solito me voy a complicar. Así es. Por eso son las tripas de gato. Muy bien. Muy bien. La siguiente definición dice... Lugares con poca pendiente que generalmente son atravesadas por un río situado entre montañas. Ah, ese es el valle. Muy bien, Juan Carlos. Y tenemos nuestro valle... Ah, mire, pues este quedó aquí luego, luego. Uy. Más sencillo. Bueno, ni tan fácil porque se me hace que esto me lo va a complicar al rato. Al rato, seguramente. Muy bien. La siguiente, vamos a ver. Son regiones hundidas y más bajas del terreno que las rodea. Ah, ok. Si son más abajo, si están más hundidas, entonces es una depresión. ¿Verdad? Depresión, aquí está. Y nuestra depresión está... ...acá arriba. Hasta arriba. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, vamos, depresión. Uy. Aquí está. Listo. Perfecto. Y vamos con la última tripa de gato, que es un conjunto de montañas alineadas. Muy bien. Pues, si es la última que queda, entonces la sierra. Así es. Y la sierra la tenemos hasta allá. Ay, este va a estar interesante, maestra. Muy bien. Sierra. Entonces, vamos a tener que rodear mucho. Todo. Bueno, nos vamos a ir por acá. Oh, pasamos. Uy. Excelente. Y aquí, luego pasamos también por el valle hasta llegar a la sierra. Bravo. Muy bien. Bien, lo logré. Excelente. Muy buen trabajo. Muy bien, Juan Carlos. Muchas gracias, maestra. Por favor, excelente. Dime, ahora dime, por favor, ¿en qué tipo de relieve crees que sea más fácil llevar a cabo la agricultura? Ay, a ver, déjeme pensar, maestra. Yo creo que en los valles y en las llanuras, ¿no? Eso lo podremos verificar describiendo los rasgos generales de la agricultura de manera general. La agricultura es el conjunto de técnicas y conocimientos que se emplean para cultivar la tierra. Incluye todas las acciones que transforman el medio natural con el fin de hacerlo más apto para el crecimiento de los cultivos desde la preparación del suelo hasta la obtención final de los productos. Y ahora les invito a ver un video, Juan Carlos, por favor, a todos los niños y a las niñas en casa sobre la preparación del suelo para la siembra. Muy bien. Vamos a verlo, maestra. Perfecto. Mi amigo Rigoberto nos va a enseñar cómo se está preparando la tierra para cultivarla. Usamos la técnica que usaban nuestros antepasados, el arado con yunta de bueyes. Me llamo Rigoberto López, soy de Casa de Santiago, Comaltepec. Acá está un par de yuntas, se dice Casmuangutá. El arado funciona así. Primero se tienen que parar dos bueyes iguales. Se pone la yunta encima de los bueyes y ya que estén juntos, le ponemos el arado y en la punta del arado tenemos un metal. El metal tiene la función de ir abriendo todo el terreno. Este fierrito si es mañito, es lo que hace que la tierra se levante, todo este fierro. Está nada más, sale una puntita nada más para que no se gaste rápido el palo. En donde se abrió, ahí es donde tienen las personas que con su palo poner cuatro semillas de maíz, dos de frijol y uno de calabaza. Tenemos que hacerlo así porque nuestros terrenos son muy inclinados, porque tienen muchas piedras y ahí es muy difícil de meter el tractor. ¿Qué opinas del trabajo que implica preparar el terreno para la agricultura, Juan Carlos? Bueno, maestra, pues definitivamente creo que es mucho más sencillo transformar el medio para cultivar si tienes poca pendiente. Y oiga, maestra, ¿y cómo sabemos dónde se cultivan más productos? Hay estados de la República Mexicana que destacan por las ganancias que generan sus productos agrícolas. Ello puede ser un indicador, como se observa en nuestro siguiente mapa, para saber dónde se cultivan más productos. Si vemos el mapa de la página 48 de nuestro libro de Atlas, podremos ver en nuestro Atlas ejemplos de cómo destaca Michoacán, Sinaloa, Sonora, Veracruz, Jalisco, Chiapas, Chihuahua y el Estado de México. Lo cierto es que no se puede sembrar lo mismo en una montaña o en un valle que en una llanura costera. Cada producto depende de determinadas condiciones para producirse correctamente, entre ellas el mismo relieve. Y lo mismo sucede con la ganadería. Cada especie de ganado requiere ciertas condiciones, Juan Carlos. Eso es cierto, maestra. Por ejemplo, La Peñuela, que es una pequeña localidad ubicada en la zona muy cerca del Parque Nacional Nevado de Toluca, que es una montaña, bueno, pues ahí hay suelos ricos en abundancia, en material orgánico. Y bueno, la abundancia de esos recursos hidrológicos han permitido que sea abundante la producción de diversos cultivos. Al principio los utilizaban nada más para el consumo personal, era solamente de ellos, de la población. Hoy desarrollan cultivos de leguminosas, papas, avena forrajera, bueno, hortalizas, crianza de ganado, ovino y bovino. Y bueno, todo eso gracias a que se desarrolla en una altura de 3,040 metros sobre el nivel del mar, maestra. Muy buen ejemplo, Juan Carlos, excelente. Como mencionamos al principio de nuestra clase, el desarrollo de la actividad agrícola y ganadera tiene que ver con varios elementos. Ya vimos el primero, que fue el relieve. Veamos ahora el segundo, que es la hidrografía. Hidrografía. Ese término se me hace que tiene que ver con el agua, ¿no? Así es, es la disponibilidad de agua. Esta es fundamental para el desarrollo de la actividad agrícola y ganadera. Y nuestro país tiene la fortuna de contar con una riqueza enorme, que hay que cuidar en todo momento. Esto lo podemos observar en los mapas que se encuentran en el Atlas de México de cuarto grado, en las páginas 14 y 15. Es importante que se apoyen en él. Nuestro país, además de estar rodeado por el mar, cuenta con ríos, lagos y lagunas que ayudan al desarrollo de las actividades como la agricultura y la ganadería. Por ejemplo, si observamos al estado de Sonora, de acuerdo al mapa de la página 49 del Atlas de México, refiere que es un lugar con alto nivel de producción ganadera. Y si vemos el mapa de los ríos, lagos y lagunas, vemos que Sonora también es rico en recursos hidrológicos. Qué interesante, maestra. Con esta información, pues nos hemos ido dando cuenta sobre todos los aspectos que intervienen en la producción agrícola y ganadera. Tan fácil que es ir al mercado a comprar verduras, carne y tanto trabajo que cuesta producirlos, maestra. Ay, así es, Juan Carlos. Vayamos entonces ahora al siguiente elemento que interviene en el desarrollo de la actividad agrícola y ganadera, el clima. Vamos a observar el mapa que se encuentra en la página 16 del Atlas de México de cuarto grado, nuevamente. Muy bien, nuestra, a ver, vamos a verlo. Es un mapa muy interesante, con muchos colores. Ajá. A ver, vamos a verlo más de cerca. Bueno, ya vi que los colores se refieren a los diversos tipos de clima, ¿no? Así es. El clima son las condiciones de temperatura y humedad que están presentes en un lugar. México cuenta con una amplia variedad de climas, debido a su localización geográfica y a su relieve. Si observamos detenidamente el mapa, nos podemos dar cuenta de que en México predominan tres tipos de climas. De acuerdo con la simbología, tenemos cálidos, secos y templados, incluso algunas variantes de cada uno. Por ejemplo, en los tropicales hay con lluvias todo el año y con lluvias en verano y con lluvias en, bueno, con lluvias escasas. De los secos se encuentran el estepario y el desértico. Y en los templados y fríos se encuentran los templados con lluvias todo el año y los templados con lluvias en verano. Y finalmente, los fríos y semifríos. Excelente, Juan Carlos. Muy bien. El clima es un factor que determina de una manera muy importante la distribución de la vegetación y de la fauna silvestre. También se relaciona con las actividades económicas que se llevan a cabo en diferentes lugares y hasta con la distribución de los habitantes en el mundo. Es fundamental el clima en muchos aspectos de la vida. Supongo que, pues, de manera importante influye en el tema que estamos viendo el día de hoy, ¿no, maestra? Sí, por supuesto. Los climas favorecen o dificultan también directamente el desarrollo de los cultivos. Por ejemplo, la papaya o el plátano son productos representativos de climas tropicales. Fíjate en el siguiente mapa sobre la producción agrícola por región, donde podemos observar que en nuestro país se desarrollan diferentes tipos de producciones y que estas no son las mismas en todo el país y esto depende del relieve, la disponibilidad de agua y el clima. Ah, ya veo, maestra. En nuestro país se producen cereales como el maíz, el trigo y la avena, legumbres como el frijol, la lenteja, frutas también como el aguacate, la naranja, la manzana, la pera, el plátano y el limón y hortalizas como jitomate, el chile, la cebolla, zanahoria, también tubérculos como la papa y el camote. Forrajes que son cultivos para el ganado, como la alfalfa, el repollo, el sorgo forrajero, la avena forrajera y también productos industriales. Es decir, son aquellos que podemos consumir solo cuando han sido procesados, como la caña de azúcar, el café y el tabaco. En el mapa sobre la producción agrícola por región, podemos destacar lo siguiente, que al noroeste la mayor producción agrícola tiene que ver con las hortalizas y los granos. Al noreste, con los forrajes al centro occidente, los forrajes destacan también y los granos y hortalizas destacan en la zona centro. Pero en menor cantidad, porque también destacan los forrajes y al sureste, tienen mayor producción las frutas y productos industriales. Bueno, si relacionamos toda esta información con lo que ya hemos visto, nos damos cuenta que el clima interviene de manera importante en la producción agrícola, además de los otros elementos. Pero aún nos queda un elemento más, ¿no, maestra? El suelo. Yo recuerdo que en clases anteriores nos habló sobre el suelo y su importancia. Nos dijo que ese se refiere a la parte superficial de la tierra y que, bueno, se divide en capas y es donde se desarrolla la mayor parte de los ciclos vitales que se conocen, ¿verdad? Sí, mira qué importante es el suelo. Es el lugar donde convivimos microorganismos, hongos, plantas, árboles, animales, cultivos y los humanos. En el suelo se integran los nutrientes de la tierra que, unidos a la altitud, al agua que haya en el lugar y el clima, son los que permiten que la tierra sea fértil para determinados productos. El ser humano ha aprovechado todos y cada uno de los aspectos mencionados para saber dónde cultivar, qué cultivar, lo mismo que con los animales, qué animales criar y en dónde criarlos. En ocasiones, esta información se ha transmitido de generación en generación y estos conocimientos son una muestra más de la gran diversidad cultural que tenemos en el país. ¿Qué te parece? ¡Guau, maestra! Pues a mí me queda una duda. Es muy, muy, muy interesante conocer toda esta información. Pero, pues, si yo no vivo en el campo, ¿para qué me es útil? Conocer cómo se relacionan los componentes geográficos, naturales y cómo facilitan o dificultan alguna actividad económica, nos permite conocer mejor nuestro país. También es importante porque los niños y niñas que nos acompañan desde su casa pueden conocer mejor el lugar donde viven y porque, en muchos casos, sus familias se dedican al cultivo del campo. Y conocer esta información les ayudará a comprender por qué en su región se siembra determinado producto o por qué se crían esos animales. Con la mejora en el aprovechamiento de la tierra, se mejora la calidad de vida de las personas que se dedican al campo, con lo que se disminuye la migración y se propicia el continuar con la tradición agrícola, para no perder sus conocimientos acerca de la naturaleza. Muchísimas gracias, maestra Cristina. Muchas gracias. Como siempre es un placer. Gracias, Juan Carlos. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con los espacios favorables para la agricultura y la ganadería en México, de geografía de cuarto grado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Le damos las gracias a las maestras y los maestros que el día de hoy nos dieron clases. Muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. ¡Gracias! 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 Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 5541-720413, con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx Cuando era pequeña, sabía que había algo diferente en mí que me encantaba. Me acuerdo cuando me encerraba en mi cuarto y leía todos los libros que encontraba en casa. O cuando me sentaba frente a la tele para ver programas de ciencia ficción. Un día alguien me dijo, las matemáticas no son para mujeres. Así que decidí estudiar Ingeniería en Energía y después Ingeniería Nuclear. Todo ese trabajo y estudio me hicieron ser la primera mujer en dirigir uno de los institutos nucleares más importantes de Latinoamérica. Además, de convertirme en mentora de muchas niñas que, como yo, les gustaría llegar muy lejos. Que en tu vocabulario no exista el no se puede, porque solamente tú sabes hasta dónde puedes llegar.